La plata batía, nada vendía, él me enteró Y aunque nadie compró, no se pagaba nunca supo Y aunque nadie compró, no se pagaba nunca supo Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanzas y comprar amaneceres Para vender el día, la melodía que al andón El agua de este río es como un río de libertad Es como un río de libertad ¿Quién quiere verte conmigo? La paz de un niño durmiendo La tarde sobre mi madre Y el tiempo que estoy queriendo ¿Quién quiere verte conmigo? La paz de un niño durmiendo La tarde sobre mi madre Y el tiempo que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá Desde el árbol que queda en la goleja de la verdad En la goleja de la verdad Y ofrecer por el aire las amas que no han volado Y los labios que recuerdan, la boca que no han pasado Al tratar la mañana es acampada de tu canción Ganso de ti recommendation Para venderle a la verdad Y de esas cosas en tu perdón En tu luca de esta y la agua y la nieve nalguera Y la sombra de tu pelo cuando finas la cabrera Vengo en nuestra pesta y agua y la nieve en la hoguera Y la sombra de tu pelo cuando finas la cabrera ¿Quién quiere ver contigo la pan y un niño volviendo? La carne sobre mi madre el tiempo que estoy queriendo La 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 la... El tiempo en que estoy queriendo